Vida de Estudiante Del Día de Muertos, los chavos tuvieron unas actividades muy increíbles. Son muy propositivos, pero me temo que sus instalaciones no son las más adecuadas. Mucho ojo aquí, dirigentes Waz. Ellos nos necesitan. Están en el colapso. ¡Acompáñenos! Nos encontramos con mi tocaya, mi alma gemela. ¿Su nombre es también? Ana. ¡Ay, no puede ser! Oye, Ana, dinos en qué semestre estás en la Ciencias de Tira de Artes. Voy en séptimo semestre en la Orientación de Artes Escénicas. Voy a ser actriz. A ver, llora. Esos siempre te dicen no. Sí. Oye, ¿no sabes llorar todavía? No. Pues demuéstrame alguna vez tu poder satánico. Si es que lo tienes, bruja del demonio. Oye, vimos tu gran outfit. Explícanos, ¿de dónde viene cada parte? Este, pues, la compré en Internet. La compré en Mercado Libre. Mercado Libre. Mercado Libre. Mercado Libre. Mercado Libre. Dinero, dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Oye, me percaté que toda la semana todos llevaban como que disfraces. Pero en esta ocasión optaron por pijamas porque el cambio es tan brusco. Creo que la idea del comité fue como que cada día tuvieron una temática de disfraz, pero el viernes pijamas porque al rato vamos a tener una fiesta de disfraces todos. ¡Wow! Entonces, siento que como para que su disfraz sea para el rato y no para ahorita, ¿no? Ah, ok, para que sea el evento, sorpresa. ¿Y dónde va a ser la fiestecita? Pues, ¿invitaron, invitaron? Va a ser en el Red Garden a las 6 de la tarde. El boleto cuesta 80. ¿Qué es lo que sientes que le falta a tu carrera? Porque no es como que... Ajá, sí. Para que te metas cómoda. Básicamente, como que no nos prestan mucha atención. O sea, nos tienen en un edificio que no es de nosotros, con salas que compartimos con los de medicina. Nada más son dos pasillos de artes y las instalaciones no son las adecuadas. Muchas veces hemos tenido que pedir sillas, muebles u otras cosas, porque hay gente que se sienta en el suelo después o así. Este... Hay muy pocos maestros. En sí, a artes le falta muchísimo. Más de que, aparte de que sea una universidad, digamos, nueva, este... Si no nos hacen caso, la gente ni siquiera sabe dónde estamos, o sea, a veces piensan que es como... Ah, sí, artes, pues, no sé, pensaba que era el centro de idiomas nada más, ¿no? Sí. O pensaba que ustedes estaban ubicados en música, cuando no, pues, estamos aquí al lado de las instalaciones de Derecho e Ingeniería. Ajá. ¿Y tú crees que esto se deba a que igual ven a la carrera de artes como una carrera no tan cool? Así como... ¿Cómo artes? Tanto que aquí en Zacatecas no le dan importancia a los artistas de Zacatecas, o sea, como que nada más traen a los de afuera, y ya cuando triunfas afuera ya es como, ah, sí, ahora vente y ya preséntate acá, ¿no? Y ya te hacen caso. Pero aquí no... El arte no... No se promueve mucho. No la valoran tanto. Como que no lo valoran. Ajá. Y pues, ya. Esa es la situación. Pero... Cosa que te guste, miren. Pero lo que me gusta es el ambiente que tenemos entre compañeros, y que, por ejemplo, este tipo de actividades, sí, todos se comprometen o lo hacen, y somos muy unidos, y pues, cuando algo falta, por ejemplo, pues todos nos juntamos como para que se logre conseguir ese tipo de cosas, o así. Wow, o sea, hay mucho compañerismo. Sí, sí, hay compañerismo. Imagínate, todavía se odian. Sí, 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 pero es que está chiquito, o sea, tienes que... Amy, ya nos contaban aquí, sobre varias deficiencias que tiene tu unidad. Bueno, sí estás en arte, ¿verdad? Sí. Ok. Nos contaban varias deficiencias que tiene tu unidad académica. Puedes notar algunas más para que toda la comunidad se entere, y obviamente el rector, que es el que ve estos videos y supervisa. ¿Puedes decirle algo? Sí. Ay, qué pena. Pues es que, en realidad, son varias. En cuestión de instalación, tanto como en aulas, que es que hace mucho como el espacio, no estamos todos amontonados. Por ejemplo, también los baños, ¿qué más? Pues, pues, algunos maestros también. Este... El programa que ha venido también está un poco deficiente. Sí, le hace falta un cambio a la escuela para que sea mejor y para que las nuevas generaciones se quieran quedar, porque realmente muchos alumnos se están yendo. Y varios de nuestros compañeros ya se están dando de baja también por lo mismo, ¿no? De que no... Como que entras con una ilusión y no es lo que realmente querías. Entonces, este... Pues, poco a poco se van saliendo, pero, pues, entramos 18 y de 18 se quedan como 5, ¿no? Al final de la carrera. Y, pues, sí, es un caso como que muy grave, porque, pues, deberíamos de inspirar para que más personas se metan y más personas quieran crecer, ¿no? Como artistas, pero, pues, al contrario, no se desaniman, se van, o se meten a otras carreras que no es lo suyo, o simplemente se van del Estado. Y, pues, creo que eso. Ok. ¿Y es verdad este rumor que dicen que hasta el papel de baño aquí les cuesta? Sí, ya no nos costaba, pero ya ahora nos cuesta un peso, un pedacito de papel. Entonces, pues, es como de que cosas que tal vez deberían de darle servicio a la comunidad estudiantil, porque, pues, somos muy pocos, ¿no? Entonces, el hecho de que nos cobren lo mismo que nosotros queremos utilizar, que por eso pagamos una colegiatura, por eso estamos como que, pues, aquí estudiando, pues, no sé, no. No, no lo sé. Ok, bueno, y en medio ya de tanta tristeza, ¿hay algo que te guste de tu unidad o algo que digas, esto es la neta, si lo voy a tener por siempre, o qué onda? Pues, lo que sí me gusta es que estamos ahorita como comunidad estudiantil haciendo proyectos artísticos, que es Goyas Artísticas, y que nos están dando la oportunidad de presentarnos, presentar qué es lo que trae uno en el corazón, ¿no? y quiere demostrar a las demás personas. Y, pues, están invitados cordialmente para las fechas de últimos de noviembre. De 28 de noviembre. De 28 de noviembre a 3 de diciembre. Y vamos a presentar obras, teatro, pinturas, danza, música. Va a estar muy completo y, pues, creo que eso es lo único bueno que nos queda para nosotros. Ok, y aquí veo a mi compañera muy calladita, pero trae un conejito. ¿Por qué, compañera? Explícales, está la comunidad. Porque tiene que salir, no ha salido, es la primera vez que sale, ¿no? Sí, es la primera vez que sale. Se llama Helevin, es una conejita. Y qué chido que no sea así como cuando uno tiene a los perros, ¿no? Que los dejan nomás ahí encerrados en la azotea. Para ser que compramos una mochila. Ay, está chida, ¿no? ¿Y no te dice nada en clase ni nada? Pues no, en realidad. Bueno, lo que tiene aquí es que, a pesar de que tiene todas las carencias, pues, son muy abiertos y son muy como que compresivos, de cierta manera. Entonces, pues, sí, podemos traer. Pero siempre y cuando, pues, no haga por ahí su desastre. Ok. ¿Se ha sufrido? ¿Ese perro, Regina? Regina. Regina, qué bonito nombre, Regina. Ay, sí, cómo no. Iván, it's nice. Oye, ¿en qué orientación estás? Estoy en Artes Escénicas. Oh, my God. ¿Tú también lloras? Sí, sí, lloro. ¿Verdad? ¿En qué semestre estás? Estoy en Primero, apenas. Ay, apenas acabo de entrar. Oye, ¿y qué te motivó a estudiar Artes Escénicas? Pues dícanos, y más aquí en México. Pues a mí siempre me ha gustado eso de las Artes Escénicas. De hecho, he estado en Teatro Musical desde que tengo como ocho años. Ya llevo varias presentaciones, entonces, siempre me ha interesado eso. Y, pues, sí, me ha gustado mucho cantar y bailar y expresarme de esa manera. ¡Qué linda chica! ¿Por qué no te interesa? Ajá, ¿por qué no te interesa mejor estudiar música en vez de acá y solo tomar como que cursos? Platícanos. Me gustaban más Escénicas que Música porque siento que estaba, bueno, más a lo que a mí me gustaba. Porque también me gusta mucho la actuación, porque siento que es como poder interpretar a un personaje como 20 mil veces y de diferentes maneras. Entonces, el poder, ¿cómo se llaman? Pues, tener diferentes maneras, se podría decir, de interpretar algo, ese me hace muy entretenido. Ay, eso es una historia de, pues, de amor al arte, chavos. Pues, pues, es que deberían de aprender, porque, ¿qué opinas de la gente que se mete a estudiar otra cosa? Nomás porque dices, ¿qué? No quiero terminar con hambre. Diles algo, por favor. No, yo siento que eso no está bien. Tienen que seguir lo que les gusta. Con corazón, ¿sí o no? Sí, porque luego... ¿Por qué se mueran? Sí, digo, porque, pues, o sea, igual nos vamos a meditar a un mundo de hambre, ¿verdad? ¿De verdad? Ya mejorando que te gusta. Ay, qué sé. Ay, bueno, respetamos. ¡Tengo hambre! Y me oye, y por último, cuéntanos, ¿por qué estás de pijama? ¿Por qué están aquí? Eh, porque estamos aquí, porque no tenemos clase. Estamos en nuestro receso. Y venimos de pijama porque... ¿Por qué venimos de pijama? Porque hoy acaba de pijama. Hoy es día de pijama. Toda la semana nos estábamos vestiendo de algo. Y hoy acaba de ir de pijama. ¿Y cuál fue tu día favorito de la semana? ¿De qué te disfrazaste? Creo que el primero, el de películas de terror. Y me disfracé de cazadores de sombras. Ay, es que aquí... Esto es cine. O sea, sin duda es cine. Y pues nada, ojalá haya más alumnos como Regina, que apenas ven el primer semestre y veanla. Tiene todo el potencial del mundo. Tío, ¿qué debo decir? ¡Humile! ¡Humile! Ay, no, pues sean como Regina, chavos. Hashtag sea como Regina. Y gracias, nos vemos. Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tienen otra explicación. Y recuerden, amigos... La vida es dura, pero es más dura la vida es dura. Sí, sí le salió bonito.